El voto en el exterior siempre ha sido tema de debate en el mundo, pues lo que está en juego es el hecho de que quienes vivan fuera de un país terminen siendo la fuerza decisiva para imponerle un gobierno a quienes viven dentro. La constitución de la república establece que el voto es un derecho del que disfrutan todos los dominicanos y las dominicanas sin importar en el lugar donde se encuentren, de modo que es el ejercicio de un derecho constitucional que por demás es un derecho humano fundamental. El voto militario está asociado a una serie de condiciones, el hecho mismo de que tenemos una gran diáspora dominicana que reside en el país y esa diáspora que todos sabemos que a través de las comienzas, a través de una serie de mecánicas mantiene un vínculo muy fuerte con la sociedad dominicana, en cierta medida mucho hablan de que suicidio, no los niveles de vida, la calidad de vida de una gran cantidad de personas. Un buen ejemplo es Puerto Rico, donde en las acaloradas discusiones sobre el referéndum sobre independencia y estadidad, se ha planteado que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos no deben tener derecho a participar en un plebiscito que debe ser privativo de los residentes en la isla, porque son quienes tienen la vivencia de la realidad, los que tienen derecho a decidir. Esos dominicanos y dominicanas que no viven físicamente en el país, en términos emocional, en términos mental, en términos cultural, en términos económicos, tienen un vínculo permanente con la dominicanidad. En la República Dominicana la situación es diferente, pues los políticos escarbando bajo las piedras, en busca de los votos que les hacen falta, han visto en la diáspora dominicana la fábrica de votos que necesitan para ganar. Esta ilusión le está saliendo cada vez más cara al país. En una sociedad ingenua todos han salido a defender el sacrosanto voto en el exterior y los jueces de la Junta Central Electoral, que no son otra cosa que delegados encubiertos de los partidos, han hecho del voto del dominicano ausente una de las más grandes distorsiones institucionales del país, disfrazada de conquista. Vivimos comparándonos con naciones extranjeras, pero no copiamos de ellas las prácticas sanas y austeras. Sabemos que los nacionales de otros países, que se encuentran residiendo en el exterior, tienen derecho al voto, pero lo ejercen en sus embajadas y sedes consulares como es lógico. De hecho, con el voto consular, se consigue una mayor participación de dominicanos en el exterior, que va más allá del 1% de los que viven fuera que han ejercido el derecho al voto en los últimos comicios, lo que coloca el costo unitario de cada sufragio en 20 mil dólares. En este momento hay alrededor de 200, 200, 202 mil y pico de dominicanos con derecho al voto reciente en el exterior, en una población en general que anda rondando los 6 millones de votantes en la sociedad dominicana. Estamos hablando de un 3.2% más o menos. Sin embargo, las proyecciones que tiene la Junta Central Electoral es el que ya para las próximas elecciones, el 2012, la población en el exterior andará rondando alrededor del 5%. Eso es significativo, ¿no?, porque probablemente en el exterior habrá una mayor cantidad de votos que muchas de las provincias o que muchos de los municipios en el país. Pero a los dominicanos no nos gusta así, porque nos encanta complicar las cosas, porque el bulto excesivo favorece el gasto y sus escapes. La sociedad dominicana no reacciona ante las aberraciones que están introduciendo los partidos a través de sus testaferros de la Junta Central Electoral. Que la Junta Central Electoral, como ha habido un crecimiento significativo y ha habido un interés en manifiesto de los dominicanos de vincularse políticamente, está abriendo oficinas en diferentes estados de la Unión Americana, así como también en las islas, y se están montando operativos móviles, o sea, están dando facilidades. O sea, yo tengo que reconocer en esta ocasión que la Junta Central Electoral está permitiendo la logística necesaria, está haciendo la labor administrativa adecuada para que esa masiva participación tenga una respuesta adecuada. En el país hay una enorme cantidad de cónsules y vicecónsules, por encima de lo que necesita un país rico. Entonces, una exageración para un país pobre como el nuestro. El problema es que aquí no hay una carrera del servicio exterior. Y lo que están en los consulados dominicanos son políticos, dirigentes del partido en el gobierno. El Tribunal de Elecciones se ha embarcado sistemáticamente en crear oficinas de ultramar, con la enorme carga que ello significa para el fisco, y nadie dice nada. La lista de estas oficinas de empadronamiento no es tan larga, pero de seguro que irá creciendo. Nueva York, Boston, New Jersey, Miami, Puerto Rico, Panamá, Montreal, Caracas, Washington, Madrid, Barcelona, Milán, Amsterdam, Suiza. También existen operativos móviles en San Martín y Curaçao. Se procura que haya precisamente la facilidad para que los dominicanos puedan ir a votar. Por ejemplo, si usted limita simplemente a los consulados la ubicación de los colegios electorales, probablemente hay muchos ciudadanos que no irían a votar por la distancia. Entonces, lo que estamos haciendo es, igual que ocurre en la República Dominicana, llevando los colegios electorales a los lugares donde están los electores. A los costos de mantenimiento de estas oficinas, hay que agregar los gastos en la pompa de la inauguración de estas sedes, como en el caso de Washington, que fue inaugurado en persona por el presidente de la entonces Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario. Esto quiere decir que, de paso, la apertura de las oficinas de Ultramar implica un privilegio para los titulares de nuestro sistema electoral, como fue el caso de Panamá, donde las oficinas fueron abiertas por una comisión encabezada por los jueces John Giuliani y Mariano Rodríguez, entre otros funcionarios del sistema. Peor todavía cuando se planean abrir las oficinas. Se recuerda cuando los jueces electorales dominicanos, Rosario Graciano y Eddie Olivares vieron una gira de siete días por Europa para tratar sobre el voto de los dominicanos en el exterior. Un exquisito tour a todo caché, Madrid, Valencia, Barcelona, Milán, Zürich, Amsterdam. A no dudar, no está distante el día en que aparte de Bruselas, Helsinki, Oslo y Copenhague abran oficinas en Palermo, Río o Hawaii. En un país donde el poder político está estretamente relacionado con la capacidad de otorgar cargos, esta distorsión acrecentará el poder del presidente de la Junta Central Electoral, quien tiene la facultad de nombrar el personal de estas sedes. Con el tiempo, el departamento de Ultramar de la Junta Central Electoral rivalizará con el cuerpo diplomático y el juez presidente de la Junta tendrá mucho más poder que el canciller de la República. Poner en manos de los políticos, miembros de un partido, en este caso un partido en el poder, la decisión libérrima democrática de un pueblo en un país sin institucionalidad es precisamente arriesgar el derecho al voto de los ciudadanos. La pregunta que flota en el ambiente es la razón por la cual el empadronamiento o cualquier diligencia relacionada con documentos de viajeros o ejercicio del voto no puede hacerse en una sede diplomática como es típico. Si tenemos tantas sedes consulares, ¿para qué abrir oficinas? Por ejemplo, un dominicano en Alemania dispone de consulados en Berlín y Hamburgo. ¿No le es más fácil que ir a una oficina en Milán? ¿Por qué un dominicano en Ecuador, Perú o Colombia no puede votar en los consulados dominicanos existentes en esas naciones y tienen que ir a Caracas a ejercer el sufragio? La explicación es presupuesto. Votando en consulados no hay vida para la Junta Central Electoral. No solo porque el presupuesto es poder, sino porque la atención a estas oficinas obliga a los jueces, aparte de un cómodo turismo con todo incluido, a sacrificarse y tener que coger el frío de los Alpes suizos, el sofocante calor de Barcelona o la molesta llorizna de Ámsterdam. Mientras se instala la oficina de Tíbet para ir a meditar sobre los problemas electorales nacionales.